Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a descargar videos de Facebook con la aplicación de Fastbit. Esta aplicación se encuentra en Play Store y es totalmente gratis. Una vez que tengamos la aplicación instalada en nuestro teléfono, vamos a pulsar sobre la aplicación y vamos a esperar. Aquí vamos a pulsar en Permitir. Esperamos que se cargue. En esta parte tenemos las instrucciones de cómo podemos descargar el video de Facebook. Una vez que hayamos leído, vamos a pulsar en Hecho. Pulsamos aquí. Aquí vamos a pulsar en Permitir. Una vez aquí, vamos a poner nuestro correo de Facebook y la contraseña para poder iniciar sesión. Una vez que hayamos llenado estos espacios, vamos a pulsar en Iniciar Sesión. Esperamos y listo amigos, ya estamos en la página de Facebook. Aquí vamos a buscar algún video que nos llame la atención para poder descargarla. Para este ejemplo, vamos a tomar el video que tenemos aquí. Para poder descargar este video, vamos a pulsar sobre él y aquí nos dice qué te gustaría hacer con este video. Descargar. La primera opción y la segunda opción tenemos Ver. Como lo que queremos es descargar, vamos a pulsar sobre el recuadro que nos dice Descargar. Pulsamos sobre ella y aquí dice Añadido a la lista de descargas. Y ya está descargado. Bueno amigos, así es como pueden descargar videos de Facebook con esta aplicación. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video y nos vemos en una nueva oportunidad.